Por supuesto, ¿vieron esto? Ahora el reto de cumbia Arriba, 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 arriba El pueblo de Dios Y a gozarse En su grande presencia ¡Ey! Vamos a cantar todos los besos ahora ¡Ey! Y glorifique hermano ¡Al rey de reyes y señor de señores! ¡Y oye como dice! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Dejando en la escalvinos! ¡Para que me harás! ¡Para que me harás! ¡El verdadero sueño! ¡Un sueño! ¡Una palabra! Ven por favor, santo consolador, ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero pedir. Ven por favor, santo consolador, ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero pedir. Ven por favor, santo consolador, ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero pedir. Abre tus manos pa' tomarla, ven contigo volar. Y somos la orquesta, cantando con Cristo. Ven por favor, santo consolador, ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero pedir. Ven por favor, santo consolador, ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero pedir. Toledo López y su orquesta Y oye, y oye como dice Y desde la democracia Maracatán San Marcos Sigue La orquesta Montando Un guito Te alabamos Se alabamos A ver cantamos, dice Se alabamos A ver cantamos, dice Se alabamos A ver cantamos A ver cantamos, dice La orquesta La orquesta Te alabamos Te alabamos Con el señor La orquesta Por supuesto Y estamos gozosos En la presencia del señor Te alabamos Con el señor Con el señor Ya, ya, ya Con el señor Un grito Un grito de júbilo Y quien vive Que alegría Que alegría Cuantos hermanos Bueno, esperamos Después de la Santa Eucaristía No se vayan hermanos Por favor No nos dejen solos Porque juntos Glorificaremos El santo nombre Del todopoderoso Paz y bien Paz y bien